Hola, ¿cómo estáis chavalotas, mis chavalotes? Estupendamente, me alegro. Telefónica nos ha abierto esta noche sus puertas para presentarnos el iPhone 4S. Ese, aquel de allí. ¿En qué se diferencia? ¿Se diferencia en algo? Por fuera no se diferencia, pero por dentro sí. Os los voy a enseñar los dos para que veáis cómo son y en qué se diferencian. Venid. Que no, que no sé, que no sé. A ver, ¿cuál es cuál? Que no, que son iguales. ¿Los veis? Eso, por fuera. Por dentro, no. Por dentro son muy distintos. Este es el 4 y este es el 4S. ¿Cuáles son los puntos fundamentales que diferencian a este teléfono de este? Primero, tiene un procesador muchísimo más potente, tan potente que es el doble de potente. En realidad, este teléfono, este es el 4S, lleva dentro el mismo procesador que el iPad 2. Se llama A5. Y es un procesador de doble núcleo que va a un giga. Ni más ni menos. Duplica la velocidad de este anterior y multiplica por 7 su capacidad gráfica. Con lo cual, para juegos es fantástico. Otra cosa que tiene fundamental, la cámara. Esta cámara, bueno, no estaba mal, era una cámara que tenía 5 megapíxeles, pero esta otra cámara, esta cámara que veis aquí, la han cambiado radicalmente. Tiene 8 megapíxeles, pero no solo eso. Esta cámara, la del iPhone 4, es una cámara que tiene 4 elementos, mientras que esta otra tiene 5 elementos. Y además, saca fotos con una rapidez. La primera foto la tira en un segundo. Y las consecutivas las tira en medio segundo. Es decir, dos fotos por segundo. Sabéis que esto se encuadra con el dedo. Podéis, no sé dónde voy a encuadrar. Mira, ahí tengo una lámpara, tengo un encuadre raro, ¿vale? Pero voy a enfocar aquí. Yo enfoco aquí y tiro la primera foto, la tira en un segundo. Pero las fotos consecutivas, ¿veis cómo va? Va como una bala. Y el resultado de estas fotos, además, se puede editar. Una vez que tengo la foto seleccionada, pinchamos en editar. Y aquí, ¿veis? Me sale una varita mágica. Y con esa varita mágica podría arreglarla a su estilo. Aquí están las fotos para que las veáis. Bueno, yo creo que es el smartphone más rápido haciendo fotografías ahora mismo. Y otra de las características fundamentales que tiene, y que desafortunadamente no las vamos a poder aprovechar todavía bien en España, es Siri. Siri es un asistente. Pero es un asistente que te entiende. Al que tú le dices, llevo mañana abrigo. Y lo que está interpretando es, ah, me estás preguntando si va a hacer frío o no va a hacer frío. Vamos a hacer una prueba. Le voy a preguntar por el tiempo que tiene previsto para mañana, ¿vale? Para eso, para activar Siri, pinchamos, mantenemos pinchado el botón y nos sale el asistente. Y le digo yo, weather for tomorrow. Me ha entendido que le estoy pidiendo el tiempo que va a hacer mañana y me dice que lloverá. Bueno, me da la previsión meteorológica de mañana. Esto es un asistente que lo estamos utilizando para el tiempo, pero lo podemos utilizar para muchas cosas. Crear notas, tareas en el calendario, crear recordatorios, en fin. La lástima es que ahora mismo no podemos utilizarlo en castellano. Esto lo haremos el año que viene. Lo podremos hacer el año que viene porque han prometido que para 2012 Siri va a estar en castellano. Vamos a ver qué estará pasando fuera. Porque estamos aquí dentro, son las, no os miento, las 12 menos 10 de la noche y fuera hay cola. Vamos a verla. Bueno, ha venido gente. 12, 12 menos 5. 7 horas y un minuto para tener tu iPhone. Sí. Y no sientes nada especial. Sí, es la emoción del momento, que lo vas a tener. También no he de decir que he estado tan pronto porque pensé que iba a haber muchísima más gente y se iba a agotar. Ya. Pero no ha sido así. No querías quedarte sin el iPhone. No quería quedarme sin el iPhone. ¿Tienes el iPhone 4? No, tengo el 3G, el primero que salió aquí en España. ¿Tienes el 3G, el primero? Hombre, se lo guardarás como una forja, ¿no? Como reliquia, sí, como una reliquia. ¿Y qué plan te vas a hacer? Me voy a hacer un plan de datos de 30 euros y de datos de 15. ¿Y te va a salir por...? El 160. El de 16 gigas. El de 16 gigas. ¿Y te llamas...? Enrique. Enrique. Pues nada, muchas gracias, Enrique. A ver. Disfruta tu iPhone 4S. Gracias.